¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos enviar un texto a algún amigo, al tío o a la novia? Y esto de eso tenía que salirnos de la aplicación para poder hacerlo. Déjame mostrarte una manera más fácil de hacerlo. Así que quédate aquí, que ya comenzamos. Bueno, ¿pero cómo vas a hacer esto? Bien fácil, solo instala Drup, que es la aplicación que hará toda la magia. Instálala, activala y listo. Para activar esa magia de la que te hablé, basta con deslizar hacia la izquierda en los tres círculos que ves en la pantalla. Ahí te aparecerán los contactos favoritos o con los que más hayas tenido contacto. En la parte de abajo tendremos el acceso al dialer, el buscador y la sección de ajustes. Los ajustes no tienen nada del otro mundo, ya que están completamente traducidos al español. Dentro de ellos, podemos cambiar las aplicaciones que queremos que aparezcan cuando nosotros abrimos la aplicación. Como por ejemplo el tema, la orientación, entre otras cosas como las opciones avanzadas. Ahora vamos a explicar la magia de la aplicación, que consiste en deslizar el dedo hacia cualquier aplicación y así poder llamar o enviarle ese mensaje al amigo, al tío o a la novia para que no nos maten al llegar a casa. Bien, pues eso es todo de mi parte. Antes de irme, quiero recomendar un canal que se llama Dark Angel, el link va a estar en la descripción y espero que te vayas por ahí y te eches un vistazo. Antes de todo, recordarles que los links van a estar en la descripción. Si te gustó el video, por favor te encargo que le des un buen me gusta, compartir el video con todos tus amigos y bueno, pues ahora sí, gracias y nos vemos en un próximo video.